Bienvenidos a la cápsula número 35, informes educativos. Los documentos administrativos cumplen la función de constancia, ya que el documento asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material. Se garantiza así la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores, así como el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos. Y la función de comunicación, pues los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de la administración. Dicha comunicación es tanto interna entre las unidades que componen la organización administrativa, como externa de la administración con los ciudadanos y con otras organizaciones. La inspección educativa produce informes de naturaleza diversa motivados por sus funciones. En el ejercicio de las mismas se elaboran de supervisión del cumplimiento de la normativa, entre los que se pueden incluir los requerimientos homologados para el cumplimiento de actuaciones planificadas o por exigencia de un procedimiento administrativo, específicos de evaluación vinculados al ejercicio de la función directiva o docente, singulares sobre determinados aspectos del sistema educativo y ordinarios de carácter descriptivos sobre la organización y funcionamiento de los centros. Los informes suelen incluir entre sus aspectos la descripción de los hechos, su valoración de acuerdo con la normativa de referencia y si procede a la formulación de propuestas que correspondan. Asimismo, es habitual relacionar las acciones desarrolladas al comienzo de los mismos al objeto de precisar las fuentes de información utilizadas para recabar las evidencias que sustentan los hechos que se describen y valoran. Visto lo anterior, un informe debe contar un estilo administrativo moderno y fácilmente comprensible que lo dote de valor y utilidad y una estructura coherente. La expresión clara de sus datos básicos, la descripción y valoración de los hechos, las propuestas que procedan y la firma del inspector que lo emite fortalece ambas características. Sobre el estilo administrativo moderno, Vilches y Sarmiento afirman que un informe debe estar dotado de características como cortesía, evitando juicios de valor. Objetividad, todo lo escrito debe ser verificado por las referencias. Claridad, expresando la toma de decisiones sin ambajes. Lógica, lo escrito debe ser una demostración conforme a una planificación del propósito. Responsabilidad, pues el emisor actúa en nombre de un organismo público. Respeto, ya que el administrado es objeto y sujeto de derechos y obligaciones. Sobre su estructura, el informe debe presentar un encabezado donde conste claramente la administración correspondiente y el organismo emisor así como la fecha, las referencias relacionadas con el expediente o procedimiento, destinatario y asunto. A continuación, suele ser habitual relacionar en un párrafo las técnicas aplicadas o instrumentos utilizados, análisis de documentos, celebración de reuniones, visitas a aulas o centros, entre otros, y las fechas de intervención. Seguidos de la expresión, procede informar lo siguiente. De todo lo anterior, uno de los elementos esenciales es el asunto. Según Íñigo, es una descripción genérica del caso en dos o tres líneas, incluyendo el nombre del centro, en su caso, donde se produjo. Se escribe encima del encabezamiento y su objetivo es captar la atención del destinatario. Podría considerarse que es el título del informe. Tras lo anterior, en el núcleo del informe, se describe el estado de cuestión con claridad y objetividad, en párrafos separados y numerados. En esta parte es donde se expresarán las valoraciones técnicas que servirán de fundamento a las conclusiones y propuestas. Para ello, el inspector deberá realizar un contraste de los hechos evidenciados con la normativa vigente, al objeto de valorar el grado de adecuación a la misma. En su parte final, el informe debe contener unas conclusiones, propuestas o recomendaciones que pueden aparecer numeradas, en su caso, y que con las descripciones y valoraciones anteriores han de quedar suficientemente justificadas. Asimismo, los elementos que aporten deberán ser relevantes al objeto de que las autoridades educativas puedan tomar decisiones o resolver un procedimiento. Además de lo anterior, Íñigo reseña el capítulo de anexos, definiéndolo como el conjunto de todos los documentos que forman el expediente y han sido utilizados en la elaboración del informe. Cada documento debe numerarse cronológicamente de menor a mayor y habrán de acompañar al informe.